Continuamos chicos con nuestro especial del Día del Niño en un rincón que yo sé que a todos les encanta, el rincón experimental. Hoy vamos a trabajar con colores, yo sé que a todos ustedes les gustan los colores. Y vamos a hacer el experimento llamado la leche mágica. Me acompaña mi amigo el científico loco, el profesor Ramiro, ¿verdad? Para esta experiencia. ¿Qué necesitamos maestro Ramiro para esta experiencia? Para esta experiencia chicos vamos a necesitar un plato como están viendo, vamos a necesitar leche, ¿verdad? Vamos a necesitar también jabón líquido y otras cosas muy importantes como lo es los colorantes. Vamos a utilizar cuatro colores y también vamos a utilizar unos cutics para hacer lo que es algo que ustedes van a ver y estoy seguro que se van a dar cuenta todo este proceso. Bien, esta experiencia la estamos realizando porque yo sé que en casa a veces a los niños no se les ocurre qué hacer. Así que esta es una manera de divertirse un poquito trabajando la ciencia también. Vamos entonces maestro Ramiro a tomar nuestros colorantes niños, pequeños científicos. ¿Cuántas gotitas vamos a echar? Vamos a agregar dos gotitas en el centro del plato, una, dos, de cada colorante. Ahora echamos la azul, muy bien, uno, dos. Amarillo, uno, dos. Y ahora con el rojo, uno, dos. Nosotros estamos utilizando cuatro colores pero si ustedes tienen un solo color, dos colores pueden utilizarlo también. Ahora vamos a tomar nuestros palillos de oídos, Q-tips y Sopo, tiene varios nombres. Y vamos a untarlo con jabón líquido, ¿sí? Y bien untadito. A ver maestro Ramiro su turno. A ver, lo untamos. Listo. Y vamos entonces a observar qué sucede porque recuerden que los científicos, ¿qué hacemos? Observamos. Bien, yo voy a comenzar primero. Ok. Sí, para que lo vean uno por uno. Yo voy a colocar el hisopo en el centro y ahí ustedes pueden observar. ¡Ay, qué lindo los colores! Y se mueve maestra Ramiro. Se mueve, se dispersa. A ver maestro Ramiro. Vamos a ver. Y miren. Ahí está, ahí está el arcoíris de colores. Y si yo toco por acá, también se va a dispersar. Miren, 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 miren qué interesante. Se están dispersando los colores. ¡Qué lindo! Y qué divertida esta actividad. Podemos trabajar la parte de arte aquí, cuántas formas, figuras geométricas se pueden desarrollar. Y la parte de percepción, maestra Noemí, que estamos estimulando al chico para que él vea todo este proceso de experimento y que es llamativo, ¿verdad? Claro que sí. Y relajante esta actividad. Se preguntarán ustedes, mis niños, ¿por qué sucede esto? ¿Para qué sirve el jabón? ¿Alguien sabe? Para lavarse las manos. Muy bien. Pero más que nada es para eliminar, ¿verdad? Los gérmenes, las bacterias, los virus. Con esto del coronavirus hay que lavarse las manos. Pero nosotros utilizamos el jabón para lavar los platos, para quitar esa grasita, ¿verdad? De la comida. La leche tiene grasa, ¿sí? Y cuando nosotros colocamos el hisopo con el jabón, lo que va a hacer el jabón es atrapar esa grasa que está en la leche y por eso se mueve. ¿Sí? Qué interesante, ¿verdad? Hoy aprendimos entonces algo nuevo y nos comparten sus resultados. Bueno, amigos, entonces vamos a ver algunas fotos del concurso de los recursos naturales que presentamos atrás en otras clases. Y estos participantes nos traen estos espectaculares vestidos y artes con tanta creatividad. Como yo sé, maestro Ramiro, que a nuestros pequeños científicos les encantan los animales, le traemos un invitado muy especial, el tío Canino, que nos va a hablar sobre algunos animales exóticos. No se muevan, quédense ahí, estén pendientes del Rincón de la Naturaleza que viene más adelante. Chao. Hola, amigos y amiguitos del Rincón de la Naturaleza. Para todos esos niños de cuarto grado, llamen, llamen y busquen a sus amigos porque va a empezar una de las clases más interesantes que ustedes van a poder ver, oír y hacer muchas cosas en casa. Hablaremos sobre ese animalito que en casa las mamás sobre todo le tienen tanto terror. Hablaremos sobre la pitón, que es una serpiente muy, 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 para mí muy bonita, porque la verdad es un animalito que ustedes en casa van a ver cómo es el manejo, las bondades que tiene la serpiente, que no todas son malas. Y para eso tenemos aquí a nuestro amigo Emanuel. Se parece mucho a Harry Potter, la verdad que es mucho, mucho a Harry Potter, pero no es Harry Potter, no es Harry Potter. Sí, sí. Y para eso, miren, tenemos aquí a una pitón, se llama la pitón bola, se llama Sheep. Sheep es una pitón que fue traída de Estados Unidos y además ella, pues, como ven, esta puede ser de muchos colores, puede ser, esta es una variación de una mezcla que ahora, pues, nuestro amigo Emanuel, que es un experto en reptiles, nos va a hablar sobre esta mascota. A ver, Emanuel, cuéntame algo sobre Sheep. ¿Cómo se reproduce Sheep? Ok, las serpientes generalmente se reproducen por periodos, ya sea dos veces al año, entran en periodos de celos. Pero por huevos, nacen vivas, ¿cómo nacen ellas? Bueno, ellas nacen por huevos. Importante, ellas nacen por huevos, así como las gallinas, así como las gallinas con huevos, ¿ves? Y así me van, van saliendo las culerudas chiquitas, ¿ves? Poquitos, yo sé que están interesantes, bien interesados en ver estas serpientes. Pero fíjense algo también interesante, Emanuel, explícale qué es lo que hacen ellas en nuestro ecosistema. El ecosistema es toda la naturaleza, señores, lo que son las plantas, todo eso que respiramos, porque cuando las ven por la calle no las maten. Ellas tienen algo especial que nosotros debemos aprender el día de hoy. A ver, ¿qué hacen ellas? Bueno, tío Camino, las serpientes son controladoras de plagas naturales. Se comen a los roedores. Muchos roedores causan enfermedades. ¿Y cucarachas también? También. También las cucarachas. Entonces, el roedor se come a las cucarachas y ellas se comen a los roedores. Así mismo. Todo es un ciclo. Y todas tienen un valor importante en la naturaleza. Entonces, no es matarlas, porque cada una tiene una función. Ellas nos cuidan, a nosotros las enfermedades, y son animales que no suelen atacar a las personas. Son muy tranquilas. Otra cosa, fíjense, interesante. Para que aprendamos el término correcto, las serpientes, mamás, papás, todo en casa. Las serpientes no pican. Las serpientes muerden. Tienen colmillos. Muerden. Tienen dientes. Y cuando dice a la mamá que, ah, te picó la culebra, está mal dicho, señores. Es morder. Otra cosa interesante. Tienen una lengua y una lengua bífida. ¿Para qué sirve esta lengua bífida? Para ver si aquí nuestro amigo Steve Spielberg nos pone un close-up aquí de nuestra amiga Chip. Bien. Explícanos, Emanuel, la lengua bífida, ¿para qué sirve? Ok. La lengua bífida tiene muchas funciones. En las serpientes, lo usan para oler a sus presas. Los ratones tienen, o los rodores, tienen un olor peculiar y ellas saben detectarlos. También la usan para detectar fuentes de agua. La humedad y todo esto, ellas con ellas pueden encontrarlo. O sea, que ya están por el piso y huelen un ratón y lo siguen hasta donde esté. Exactamente. Interesante. Y cuando se los comen, ¿los enroscan? Sí. Las pitones son constrictoras. ¿Que aprietan? No tienen veneno. ¿Aprietan duro? Ninguna pitón tiene veneno. Las pitones son constrictoras. Matan a su presa y se la comen. Las matan por asfixia. Pero igualmente, cuando ven una serpiente en la casa o por cualquier lado, llamen a un adulto, señores. Llamen a un adulto, llamen a un adulto para que entonces ellas llamen. Entonces, aquí en Panamá hay un sinnúmero de teléfonos. Está Sinaproc. Que ellos pueden igualmente, ustedes los llaman a ellos y inmediatamente ellos sabrán qué hacer con las serpientes. No las maten, señores. No las maten. No todas son malas. Señores, es importante que tengamos en cuenta esas cosas. Otra cosa, o sea, igualmente, tú la ves, no la agarres porque te pueden morder. Hay serpientes venenosas. Y eso hay que tenerlo. En la misma ciudad de Panamá hay serpientes por todos lados. Pero oye, para terminar, a ver, mi amigo Emanuel, ¿qué me puedes decir? Las bondades, aparte de todo eso, como mascotas. ¿Cómo son como mascotas? Como mascotas son mejor. Este tipo de serpientes son tranquilas, no suelen ser agresivas. Es una de las especies más tranquilas... ¿Puedo la equipa ahí? ...del mundo. Mírenla. Y es la cuarta mascota más comprada en los Estados Unidos. Después del perro, el gato y el hurón, viene la pitombola. Cuando se asusta, se hace una bolita. Ellas se asustan. Si yo la voy a ir como asustando un poquito. Bueno, aquí no te asustan porque ya sabes que somos buena gente todos aquí. Pero ella se va y se va enroscando y se hace como una bolita. Bueno, amigos y amiguitos, espero que haya sido para ustedes lo mejor del día de hoy. Recuerden, 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 señores. Siempre estar pendiente a todos estos segmentos de mascotas. Nos vemos próximamente para hablar más de lo que es esto. El rincón de la naturaleza. No cambien el canal. Chao.